el nuevo capítulo el caso de mickey breton algo bien interesante que todavía no le he visto y es que otro involucrado en la muerte del cineasta villalona durante una entrevista realizada por santiago matías alofoque ha nombrado francisco rosendo solís le confesó a matías que fue él quien le quitó la vida a breton por lo que dura 10 años en la casa así que seguimos con esta vuelta del caso mickey breton resucitado eso es lo que según dice vamos a ver el trailer porque esa entrevista va a salir bueno señor esto se ve como como una obra de teatral quien mató a mickey breton en una serie quien mató a mickey breton en el caso debieran de netflix interesarse en ella que están saliendo nuevos datos y ese tipo de cosas volvimos a los focas una una serie ya que el pana ha hecho su media tour porque ya salió otra entrevista en la plataforma de capricornio donde supuestamente van a la tumba no le evito también tengo que sentarme a verla y este caso luego de 14 14 o 15 años vuelve señores a reabrirse como que fue ayer entiende y ahora con este nuevo dato de que de este pana que dice que yo mate a mickey breton entonces hay que ver qué es lo que está hablando de que habla porque entonces el caso no se está contando entonces cómo se dio está pasando como lo de cancer ver lo que se dijo una versión y ahora está saliendo otro de este caso yo de este caso yo entiendo que lo más prudente es qué la procuraduría intervenga escúcheme bien y que le ponga freno a este tipo de cosas porque los radio show los medios de comunicación se están haciendo promotores de crímenes sin darse cuenta porque porque entonces ahorita si seguimos en ese cano ustedes verán ahorita suelta a marlon martínez va marlon también a la entrevista yo me ha entendido y así por el estilo y así no vamos y nos vamos a pasar la vida entera entonces la comunicación llegará a un punto donde será algo traumático usted sentarse a ver un programa una entrevista este tipo de cosas este muchacho que salió hablando de último lo hemos visto muchísima en muchísimos medios haciendo un media tour porque ahora la gran hazaña que logró haciendo media tour en todos los todas las plataformas digitales o sea el anda como que él fue el que descubrió que la penicilina o algo así o sea él es un aporte a la humanidad grandísimo entonces ahora ahora anda haciendo media tour tú me entiendes entonces este otro para que aparece ahora por el vivo yo mate a fula dios mío porque es esto dándose mérito qué es esto explíquenme qué es esto porque tenemos que darle cabida a este tipo de cosas porque hay que darle cabida a este tipo de cosas explíquenme por qué cuál es la razón por ganar view hay mil maneras de buscar view que no es el dolor de otra gente esa familia necesita ya rehacer su vida en paz yo me imagino que la familia de mickey bretón en estos días no puedo usar teléfono no puede usar teléfono usted se imagina usted ver al asesino de su hermano a una entrevista contando lo mate así 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 es loco que estamos quedando y qué sociedad que tenemos se han topado con gente rara que salen a buscarlo porque hay gente que no se hay gente en esta vida que no se conforma con la justicia la justicia de aquí tiene entonces tienen que tener cuenta yo desde el principio lo hubiese aconsejado al pana pana no salga quédese tranquilo bajo perfil viva su vida tranquila que si sale puede 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 tener un inconveniente incluso hasta de perder su vida porque no le pueden hacer hasta un atentado tiene dios no lo quiere entonces porque está revelando muchos datos está desenterrando un caso que ya estaba ya resuelto supuestamente las autoridades porque si sea él lo sacaron ya de prisión por la condena que cumplió entonces ya el caso estaba prácticamente resuelto entonces para qué viene ahora a desenterrar ese caso y a buscar de un problema nuevo dando dando entrevistas entiende para que la familia entonces empiece a atacarlo y ahora sale este nuevo fenómeno como que fundó como dándose mérito yo maté a mi guretón qué mérito ese dime tú hasta dónde vamos a llegar no harí mentes tienes razón en esa parte y es que de cada cosa van a salir algo entonces toda la de todos esos delincuentes o personas que han cometido ese tipo de hecho van entonces a salir y van a dar todas sus declaraciones entonces le van a dar un giro completamente distinto a lo que ya acostumbramos todas las investigaciones que se hicieron del lugar y lastimosamente lo que le van a afectar son a las familias completamente imagínate el caso por ejemplo de esta muchacha de la arquitecta leslie martínez que vengan y cuente día como realmente sucedió con chale la hija mayor que ella tuvo está ya tenían tres hijos creo entonces la mayor que fue la que hizo todos los todos los medios que hablan la prensa y todo eso entonces que todo eso le afecte porque ya estuvo ahí dentro de lo que fue lo sucedido porque estuvo en el momento en el cual ocurrió el hecho con su madre realmente es muy delicada y algo que sería algo que se ve a nivel a nivel mundial mira cómo están entrevistando la asesina de selena gente que por hacerse famoso señores el que va rumbo a la fama tiene que cuidarse porque por hacerse mirar el aburrido de la vida que quiere que murió john lennon por eso que fue de que de que pase y se vira va saliendo la fue nada yo maté a john lennon